A 10 meses de las elecciones municipales todavía no hay consenso entre la Junta Central Electoral y los partidos políticos en torno a la metodología que se utilizará para el conteo de los votos y la transmisión de los resultados. Las organizaciones políticas tenían hasta este jueves para depositar sus nuevas consideraciones en torno a la resolución preliminar 34-2022 que dispone el procedimiento para la votación y el escrutinio manual, la digitalización, el escaneo y la transmisión de los resultados desde los recintos electorales para las elecciones presidenciales, congresuales y municipales correspondientes a los comicios del año 2024. Conforme a la resolución de la Junta Central Electoral, el ejercicio del voto y el conteo serán manuales y se auxiliarán de plantillas para anotar el resumen de los resultados. En otra información, el Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de ley que libera de todo tipo de impuestos de importación los regalos que traigan al país los residentes en el extranjero, en ocasión de las fiestas de Navidad, Año Nuevo y el verano de cada año. El proyecto de ley presentado por el senador Franklin Rodríguez señala que la diáspora dominicana se ha convertido en uno de los más importantes contribuyentes de la economía del país. Por último, el Senado de la República envió a comisión la resolución que busca la interpelación del director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, para que explique con detalles lo sucedido que terminó con la vida de 72 niños en la maternidad San Lorenzo de los Minas. Tras ser rechazada la resolución del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, para ser incluida en la orden del día, es que esta fue enviada a la Comisión de Salud de este Senado de la República.